¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea?